La nueva Lumix G7 llega como sustituta de la anterior G6, pero sobre todo como nuevo un miembro integrante de las cámaras de Panasonic con capacidad de grabar vídeo a resolución 4K. Tras la popular GH4 y posteriores LX100 y FZ1000, Panasonic ha presentado su Lumix G7, una cámara de objetivos intercambiables que hace uso de un sensor micro 4 tercios. Un modelo que dará mucho de qué hablar, pues, a excepción de algunos detalles que veremos, se podría considerar como la auténtica hermana menor de la popular GH4. El diseño del cuerpo de la G7 ha variado respecto al de la G6, ahora es más angular y la verdad es que nos gusta, al igual que también nos ha gustado, la ubicación de los diferentes botones y diales de control, especialmente los dos que nos permitirán, por ejemplo, pues se pueden configurar a medida, ajustar valores como la velocidad de disparo o la apertura. Estos diales se encuentran en la parte derecha y su giro es suave y son muy cómodos de usar mientras estamos sujetando la cámara para disparar. El resto de botones también responden bien y su ubicación, tamaño y recorrido es más que correcto. Todo ese conjunto de diales y botones, algunos personalizables, permiten tener un gran control manual. Da igual el tipo de fotografía o vídeos que quieras grabar. Poder adaptar la cámara a tus necesidades para trabajar de forma mucho más cómoda es posible en esta G7. Siguiendo con el resto de detalles, la cámara cuenta con una pantalla abatible de gran calidad, de 3 pulgadas de tamaño, cuya resolución es cierto que no es la más alta, pero se ve francamente bien. Además, la pantalla es táctil, algo que podremos aprovechar para, por ejemplo, fijar el punto exacto de enfoque, modificar ajustes e incluso realizar gestos como el de hacer zoom. Respecto al visor, es el mismo usado por la Panasonic GH4. Con 2,36 millones de píxeles, la calidad realmente impresiona. Si la vas a usar para la grabación de vídeo puede que no te resulte tan importante, pero si piensas aprovechar sus capacidades fotográficas, contar con este visor es toda una alegría y un motivo para agradecer que Panasonic no decidiese limitarlo. Pero pasemos al rendimiento. En el apartado fotográfico, como ya comentamos en una primera toma de contacto durante su presentación, el rendimiento es muy alto. El sistema de enfoque es lo más destacable, ya que funciona por contraste y permite incrementar de forma notable la velocidad de enfoque. Además, un detalle importante es que la Lumix G7 integra un nuevo sistema que mejora el enfoque en condiciones de poca luz. También incluye el popular modo de disparo 4K Photo, que la marca ha venido destacando en sus últimos modelos. Con él podemos hacer fotografías a una cadencia de 30 frames por segundo y con una resolución de 8 megapíxeles en lugar de los 16 megapíxeles efectivos del sensor. Una vez que hayamos hecho todas las fotografías, podremos decidir cuál es exactamente la que queremos guardar. Pero pasemos al vídeo. La G7 es una cámara que va a enamorar a todos los que querían una cámara con la que grabar vídeo 4K con ópticas intercambiables y sin tener que realizar una inversión tan importante como podría ser el precio de la GH4. Como era de esperar, eso sí, esto implica alguna serie de limitaciones. No tenemos tantas opciones a nivel de configuración de formato y estamos limitados a grabar en resolución 4K o mejor dicho en resolución UHD que es 3840 x 2160 con una cadencia de 25 o 24 fotogramas más una tasa de 100 Mbps. Que no está nada mal, desde luego, pero no son todas las opciones que nos permitía la GH4. Si por el contrario bajamos a 1080p, podremos subir hasta los 50 cuadros por segundo y usar tanto el formato AVCHD o MP4 a 50 Mbps. Lo que sí iguala a la GH4 es en el uso de los diferentes perfiles de color, especialmente el modo de rango dinámico como Cine o Cine Light Day, que nos permite obtener un clip mucho más válido a la hora de realizar posteriores correcciones de color en postproducción. En nuestras pruebas, a pesar de haber usado la óptica del kit, la calidad de grabación fue francamente buena. El sensor y el procesador gestionan muy bien el nivel de ruido y la imagen, a pesar del code usado, es de bastante calidad. Por eso no nos extrañaría si esta cámara se convierte en toda una superventas, entre todos aquellos usuarios que buscan cámara para vídeo 4K, sin renunciar a las posibilidades creativas que ofrece una cámara con objetivos intercambiables. La Panasonic Lumix G7 es sin duda una gran cámara y su función de grabación de vídeo el epicentro y principal motivo para apostar por ella. Si por el contrario solo buscas una cámara para hacer buenas fotos, puede que los modelos anteriores de Lumix te ofrezcan la misma calidad de fotografía. Pero si lo que te interesas el vídeo, podrás apostar por la G7 con total seguridad. Su precio es una tentación y el potencial que ofrece muy alto.